¿Qué es lo que me ha pasado? Un montón de cosas. Este comienzo de verano ha sido... Me ha pasado de todo un poco. Quédate que te lo cuento. Bueno, si me conocéis un poquito, si habéis seguido mi trayectoria desde que comencé a subir videitos aquí en YouTube, sabéis que os cuento muchas cosas, que sabéis bastantes cositas de mí, pero bueno, no cosas a lo mejor como muy personales, ¿no? Entonces he decidido abrirme un poquito y contaros un poquito más sobre mi vida. Así que si te interesa, no te lo pierdas y quédate conmigo. Yo soy Mónica, si no me conoces estás en el canal Monique More y espero que te quedes mucho tiempo. Voy a contarte cómo comenzó mi verano, por ahí por junio, y las sorpresas que me ha ido deparando. Unas buenas, otras no tan buenas y los cambios que he tenido. Que me han costado y algunos me siguen costando. Bueno, yo como sabéis, llevaba bastantes años trabajando en un trabajo fija, era encargada, tenía un puesto de encargada. Llevaba cerca de siete años en ese trabajo y decidí dejarlo. Un cambio radical en mi vida, decidí dejarlo de manera voluntaria e hice un cambio de trabajo bastante grande. Pasé a empezar de cero en otro sitio, en otro trabajo. Me adapté bien, es decir, que me adapté bien. Soy una persona que me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo lo tengo claro y a por todas. Voy a por todas. Me costó tomar la decisión de dejar mi antiguo trabajo, pero en el momento que tomé la decisión de dejarlo, fue como... Venga, me centro a por todas. Eché currículum un lunes. El martes eché dos currículums. Voy a... Bueno... Venga, sí, voy a decir dónde. No suelo decir dónde he trabajado, pero bueno, voy a decirlo. Trabajaba en Clarel. Estuve casi siete años trabajando allí, en la droguería Clarel. Era encargada de ella. Lo dejé. Me contrataron... Eché el lunes currículums en Eroski y Mercadona. Y me contrataron, me llamaron en Eroski el martes por la mañana. Me contradicieron la entrevista, me contrataron y en martes por la tarde, ese mismo día por la tarde, me llamaron de Mercadona para trabajar también allí. Me contrataban también, ya que ya había hecho la entrevista. Y claro, como había dicho que sí en Eroski, pues me quedé en Eroski. En Eroski he estado un año trabajando. Se me acabó el contrato. Con la nueva contratación no me podían hacer una renovación de contrato. Tenía que estar un tiempo fuera. Luego me volvían a llamar. Estuve un año completo con ellos. Yo en el momento que dejé de trabajar con ellos y decirme que tenía que estar un tiempito sin trabajar con ellos, eché currículos en otros sitios. No hizo falta hacer entrevistas ni nada. He tenido suerte porque fui a un centro de belleza a hacerme un tratamiento, centro de belleza completo, es peluquería también. Y la chica que lo ha montado me conoce, me conoce de Burgos, de mis tratamientos faciales, cuando los llevaba en centros de belleza y demás. Y me dijo, Mónica, necesito una persona y quiero contar contigo. Entonces, ya me lo había dicho antes, pero como estaba trabajando en Eroski no me comprometí. Entonces ya aquí, ya no tenía disculpa, como me dijo ella, ahora ya no me puedes decir que no. Y la dije que sí. Entonces estoy trabajando en un centro de belleza, que es centro de belleza, tiene su parte de estética y su parte de peluquería. Hacemos de todo, hacemos manicuras. De ahí a que ahora me veáis con las uñitas arregladas, que yo de normal no las llevaba arregladas porque no me cundía en los sitios donde trabajaba. Se me estropeaban mucho, se me partían todo el rato, entonces no me merecía la pena. Manicuras, pedicuras, pues yo que sé, todo, maquillajes, estética, limpiezas faciales súper completas, hidrofacial, todo de peluquería, laminados, cejas, listín de pestañas, bueno, todo lo que os podéis imaginar, todo completito. Y ahí estoy trabajando. De momento va a ser todo el verano hasta septiembre, ya veremos a ver luego cómo surgen las cosas. Tuve suerte porque el mismo día que me ofrecieron el trabajo en el centro de belleza y la dije a la chica que sí que contara conmigo, me había echado otros dos currículos y me llamaron en los dos sitios, o sea que no me quejo para nada, me siento muy afortunada. Y tengo pues eso, veo posibilidades, ojalá me pueda quedar aquí, pero como la vida nunca se sabe, de momento disfrutaré de esta oportunidad. Es un trabajo en el que estoy contenta, he retomado esa parte que hacía ya unos añitos que no estaba dedicada a ello, pero lo he retomado, me gusta, me encuentro muy preparada para ello, me siento muy feliz. Y estoy disfrutando y aprendiendo un montón. Me apunto a todos los cursos que salen y así sigo aprendiendo porque a mí todo lo que sea aprender y mejorar me encanta. Y en el momento que comencé aquí, pues comencé a finales de junio y la primera semana de julio, pues la vida nos deparó otra sorpresa. Todo estaba bien, yo estaba feliz disfrutando del veranito porque puedo compaginar el disfrutar con el trabajo, ya que trabajo la mayor parte de los días por la mañana solo y tardes alguna. Entonces puedo disfrutar del verano, pues dije estupendo, me merezco este descanso, ya que llevaba todo un año entero sin vacaciones. Pues digo, disfruto del verano, de trabajar en el salón, que es un trabajo menos duro que el de supermercado y todo. Pero la vida, pues te depara cosas que a veces no te esperas y a mi marido le dio un istus. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que le nada, le hospitalizaron, estuvo hospitalizado, salió, gracias a Dios, sin secuelas importantes. Y mira, a veces no sabes el porqué de las cosas, ¿no? Yo cuando se me acabó el contrato en Eroski me llevé una decepción porque pensaba que iba a estar más tiempo trabajando allí. Estaba en la mar de a gusto, muy contenta con mis compañeras y con el trabajo. Me quedé un poco choc, luego la vida me presentó este trabajo. Me costó un poquito al principio porque yo llevo unos años sin ejercer de este T-100 y era como, uff, vuelve a comenzar. Pero aposté por ello, mi jefa está contenta, yo estoy contenta. Me pasó esto y dije, mira, por algo pasan las cosas. Puedo dedicarle tiempo a mi pareja, he podido estar con ella en todo momento, con él, vamos. En todo momento, y puedo estar todas las tardes o la mayoría, puedo estar más tiempo en casa, con él, disfrutando de él, pues pendiente de que esté bien. Entonces la vida a veces no sabes, ¿no? Cuando te da un susto o te pasa algo, a veces piensas que es todo para mal, que te decepcionas. Yo soy así, ¿no? Por lo menos. Y mira, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y así es. Y hay que estar continuamente renovándose, haciendo cambios. Yo la verdad que no me quejo, que estoy súper agradecida. Así que estoy muy cansada porque, pues imaginaros, el tute mental es... cuesta, ¿no? Es difícil. Ahí andamos, poquito a poquito, adaptándonos a los cambios. Llevando la vida, ¿no? Cómo viene, cómo se va presentando y lo mejor posible. Por eso a lo mejor me veis, pues un poquito más desmejorada. Yo me encuentro un poquito más desmejorada, adelgazado. A mí todos los cambios físicos y psicológicos me afectan y adelgazo. A mí no me conviene adelgazar porque ya sabéis que soy muy delgadita. Entonces, sí, he adelgazado, estoy durmiendo peor, estoy más nerviosa. Pues todo me afecta. Pero, como soy una persona fuerte, pues seguiremos para adelante, peleando, luchando, aprendiendo y sobreviviendo a todo lo que nos depare este mundo o esta vida. Y nada, os quería contar que ahora estoy en un centro de belleza, muy contenta, haciendo tratamientos faciales, maquillajes que me encantan, me apasionan, he maquillado a mucha gente para bodas. Estoy muy contenta. Estas personas que he maquillado también lo están. Manicuras y pedicuras que no pensaba que me iba a gustar tanto y me gusta mucho. Y disfrutando de lo que me depara la vida. Así que esas han sido todas mis novedades. Creo que no me dejo nada. He dejado un poquito quizás el canal del lado porque tenía otras cosas prioritarias. Pero poquito a poquito seguiremos con el canal. También ahora en verano la verdad que ha sido el momento, si hay que decir que es un momento bueno, ha sido este porque he podido estar más en todo lo que ha hecho falta. El canal ahora en verano la gente pues ya sabemos que estamos menos tiempo pendientes de pantallas y demás porque estamos más tiempo por la calle y disfrutando de la vida. Entonces solo subiré un videito a la semana, seguiré así. Y ya en septiembre, octubre, mediados de septiembre, pues volveremos a los dos videitos. Con ganas y con fuerzas y si ha habido cambios pues os los contaré. Si no los hay, pues seguiremos con todo este tema. Quiero que me pongáis en comentarios, por favor, qué tipo de vídeos os gusta, qué tipo de vídeos os apetece. Yo de momento seguiré con la misma rutina. Sé que tengo muchos vídeos pendientes. Me intentaré poner las pilas para subirlos porque tengo productos terminados un mogollón. Miro para abajo porque los tengo ahora mismo debajo del canapé guardados porque si los veo me pongo mala o los tiro a la basura. Entonces los he escondido ahí que no los veo. Por eso miro para abajo porque tengo aquí mi cama. Tengo muchos productos terminados para grabar. Tengo que poner a ello. Tengo pedidos de Oriflén y de Estanjón ahora mismo que me acaban de llegar hoy. Así que lo quiero subir antes de empezar mañana a entregarlos. Muchas cositas. Pero contadme por ahí abajo qué os apetece ver. Y yo pues haré lo que pueda. Bueno, como os digo siempre, suscríbete. Si aún no lo has hecho, no sé qué estás esperando. Es gratis, no cuesta nada. Solo te avisa cada vez que suba videíto nuevo si le das a la campanita. Ya si te enteras la primera. Regálame un like para yo saber que te gusta mi contenido y te entretiene. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.